Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más vamos a compartir un post de nuevo con Blender, sobre todo porque hace algunos días, de hecho el domingo pasado, sí, domingo 25 de marzo, publiqué esto que ven ustedes en pantalla en uno de mis blogs, en Oniricum, aquí está la dirección, y pues fue realmente exitoso, digamos, en la medida de lo que cabe esa palabra. Y he recibido un montón de solicitudes, pues pidiéndome que modelara en un video de estos, pues, este sable de luz que pretende ser el sable de luz de Darth Vader, así que, pues vamos a dar cumplimiento, digamos, a esa petición. Así que vamos a ir a nuestro amigo Blender, yo ya tengo embebida la, la imagen que modelé en esa ocasión, vamos a tomar esa misma imagen como base. Si no recuerdan cómo insertar una imagen acá, vamos a, déjenme hacer que esto quepa exactamente en mi ventana. Ahí. Solamente recuerden, con la letra N despliegan este menú que vemos acá, van a agregar imagen, luego les va a aparecer un lugar para, perdón, un botón que diga agregar imagen, luego van a seleccionar la imagen y van a decirle en qué vista quieren ustedes que se despliegue dicha imagen. Como verán, yo la tengo en la vista, en la top view, en la vista desde arriba. Luego, asegúrese de que esté en la vista ortográfica, para, porque si está en la de perspectiva, simple y sencillamente no aparece. Así que con el número 5 vuelven a, o van cambiando entre vista ortográfica o vista de perspectiva. Antes que continuemos, vamos a seleccionar mi monitor de teclado para tener también, para que ustedes pues lo tengan ahí. Bueno, dicho lo anterior, nos vamos a deshacer del menú, de este menú, claro está, si me permite, ahí. Y vamos a empezar. Hay que decir antes que eso, que esto muy probablemente va a ser un video en partes, porque vamos a diseñar, obviamente primero la, vamos a modelar la imagen. Posteriormente le vamos a dar los materiales, y los materiales van a ser en cycles, por supuesto. Y finalmente me gustaría animar, eso es algo que no hice con la imagen original, con la que está en Onimicum. Esta de aquí simplemente pues, hice la primera imagen y luego ya aparece la imagen con el sable de luz pues desplegado, listo para atacar. Así que pretendo también pues, animar esa, esa parte de cuando el sable de luz se despliega, ya está, y ya pues queda listo para atacar. Así que muy probablemente este sea un video de dos o tres partes, dependiendo por supuesto de la, de la calma con la que vayamos haciéndolo. Y ustedes saben pues, que a mí me gusta hacer las cosas con mucha calma. Bien. Esta imagen que tenemos acá, simple y sencillamente va a ser nuestra base. Originalmente, simplemente vamos a estar cambiando de la top view a cualquier otro modo dentro de la perspectiva de, de, de nuestro portal de trabajo. Porque, eh, pues simple y sencillamente vamos a tener que estar como, como tomándolo de, 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 de base, regresando a cada momento a la top view y luego pues volviendo a cualquier otra perspectiva. Lo primero es agregar un, un mesh, vamos a agregar un círculo de hecho. Perdón, vamos a quedarnos exactamente en el centro de nuestro cursor, que es además el centro de nuestros ejes. Con esto presionado vamos a escalar un poquito nada más, solo un poquito, para poder pues empezar a escalar. Si se dan cuenta, esto tiene una, un cilindro base que parece de cromo, que es lo que vamos a hacer en este momento. De hecho es posiblemente lo más sencillo, simplemente vamos a extrusionar en el eje Z. Más o menos por ahí. Quizá lo vamos a escalar. Salimos del, la, del modo edición con tab. Vamos a escalar en todos los ejes, menos el Z, hace que Shift, F, Z. Y lo vamos a hacer un poquitito más delgado. Más o menos ahí. Así que este es así de fácil, precisamente, ups, perdón, era este, era el 7. Es esto que vemos acá, ¿verdad? La parte del fondo de nuestra imagen es el tubo que acabamos de crear. Ahora bien, vamos a cerrar esta parte de, 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 de abajo. Así que vamos a hacer, Shift, Alt y esta, Y vamos a hacer clic sobre cualquiera de estos segmentos para que se nos seleccione todo. Vamos a extrusionar y luego a escalar hacia adentro. Extrusionar, escalar y finalmente Alt-M, Merge. La primera opción es la que necesitamos, al centro. Al centro de la imagen. Así que ahí está. Posteriormente, de hecho, tenemos que agregar otro par de, 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 círculos. Shift, A de nuevo. Mesh. Círculo. Un poquito menos. Grande y monstruoso. Vamos a hacer ahora esto que tenemos acá. Así que, si se dan cuenta, esto está prácticamente, eh, del centro, un poco hacia abajo. Así que, digamos que lo vamos a dejar más o menos por aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos al modo de edición, extrusionar en el eje Z. Más o menos por ahí. Vamos a salir, vamos a escalar en todos menos el Z. Y finalmente, de nuevo, el modo de edición. Vamos a ir hacia acá. Para poderlo ver desde abajo. Extrusionar, escalar. Así que, de más o menos ahí. No tiene que ser perfecto, claro, porque lo vamos a ver de, de perfil. Así que, no tiene que ser perfecto. Extrusionamos sobre el eje Z de nuevo. A que quede más o menos ahí. De hecho, se pasó un poco. Así que, simplemente, bajamos. Vamos a extrusionar y luego escalar. Y vamos a, de hecho, vamos a escalar un poquito más. Podríamos, fácil, de hecho, lo vamos a hacer. Vamos a hacer acá. Alt M, seleccionar al último seleccionado, que es este de abajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos estos. Alt M, at last. Alt M, at last. Tengan cuidado de cuál es el que seleccionan. Por ejemplo, si seleccionamos ahora este y luego el de arriba, vamos a hacer Alt M. Pero en lugar de at last, tendría que ser at first. Porque si hacemos at last, vamos a hacer Alt M, at last. Y se fijan, el que subió es este y no es este el que bajó. Así que tengamos mucho cuidado. Hacemos Alt M, at first. Y así sucesivamente a todos los vértices. O a todos los nodos de esta, de este modelo. Perdón. Les aprovecho, mientras dura este animado momento espiritual. Que pueden contactarme a través de correo electrónico. Simplemente tienen que ver cuál es el correo. Está en el blog. Diseño libre a la derecha. O si no, pues se los digo yo con todo el gusto del mundo. Es simplemente a Guatemala. Al igual que las direcciones de todos mis blogs. Todos son a Guatemala. Arroba gmail.com Gmail me refiero a gmail. Porque está también el gmail. Que tengo entendido que es de Yahoo. No estoy así como que del todo seguro. Pero me contaron por ahí, como dice la canción. Que ese correo de gmail es de Yahoo. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos hecho nuestro... Eh... ¿Qué? Esta parte de aquí. Falta algo más. Voy a seleccionar acá. Seleccionarlo todo. Y voy a bajar un poquitito. Porque si se dan cuenta, pues no está exactamente a nivel con todo lo demás. Pero ahora sí. Nos deshacemos de esto. Y ahora vamos a hacer... Esta parte de acá. Esto en realidad es relativamente sencillo. Vamos a agregar a nuestro amigo el cubo. Vamos a escalarlo. Vamos a sacarlo de ahí. Del atolladero en el que está. Vamos a escalarlo en el eje Y. Para que sea un poco menos ancho. Vamos a bajar un poco. Pues si se dan cuenta, esto está bastante cerca. Así que vamos a... De hecho lo vamos a subir un poco. Porque vamos a escalar en el eje Z. Y el escalamiento, pues es tanto hacia... A los dos lados del eje en el que estemos trabajando. Bien. Hecho esto, vamos al modo de edición. Y vamos a agregar un par de Edge Loops. Control R. Y efectivamente van a ser un par nada más. Y vamos a seleccionar estos cuatro nodos. Y los vamos a extrusionar sobre el eje Y. Más o menos ahí. Quizá lo vamos a hacer un poco más delgado. Vamos a hacer S en todos menos el Z. Para que quede más esbelto él. O por si tiene problemas de... De sobrepeso. Como un servidor. Ahí. Muy bien. Vamos a utilizar una herramienta. Vamos a seleccionarlo todo. Una de las razones por quedarnos exactamente en el centro. Es precisamente porque vamos a utilizar... Una herramienta de la que hablamos hace algún tiempecito. Muy corto, de hecho. Y es una herramienta que está acá en el... En el panel de herramientas. Que, por cierto, escondemos o mostramos con la letra T. Y es precisamente este muchachón que vemos acá. La herramienta que es la herramienta Spiny. Cuando yo haga clic. Se van a desplegar nueve duplicados. Porque acabo de dar clic ahí. De mi figura original. Vamos a decirle que queremos que sea una vuelta completa de 360 grados. Y miren qué belleza. Ahí tenemos precisamente eso que acabamos de ver. Ahora solo falta, por supuesto, irles asignando los materiales. Pero eso lo vamos a dejar por último. Ahí tenemos, en todo caso, pues nuestro... Parte del mango del... Del sable de luz. Algo que nos falta hacer acá es, por supuesto, poner esto como smooth. Sobre todo porque, recuerden, como hemos trabajado sobre un círculo. Pero, usualmente, estos trazos negros que afean nuestro modelo. Ojo, eso no fue un comentario racista, ni de broma. Sino que, en realidad, ¿por qué se da esto? Porque algunas caras están viendo hacia afuera y otras están viendo hacia adentro. Así que, simple y sencillamente, vamos al modo de edición. Seleccionamos todo. Control-N. Para recalcular los normales. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con este. Vamos a darle smooth. Y, como se darán cuenta, pues están esos trazos que afean realmente nuestro modelo. Lo cual implica de que necesitamos arreglarlo. Porque unas caras ven hacia afuera y otras hacia adentro. De nuevo, modo de edición. Seleccionamos. Control-N. Para solventar ese problema. Tan fácil como eso. De nuevo, sigo jugando tanto con lo que tengo en Blender como lo que tengo en el blog. Así que, ustedes, por favor, compréndanme. Vamos a hacer esta parte de acá abajo. Y de nuevo, por supuesto, vamos a agregar un círculo. De donde quiera que esté. Aquí. Vamos a hacerlo de acá arriba. Y ahora vamos a trabajar al revés. Vamos desde lo más pegado al mango original hacia afuera. Extrude-Scale. Más o menos por ahí. Extrude sobre el eje Z. Un poco más abajo de lo que corresponde. Y vamos a ir a la vista de perfil. Ahí. Simplemente porque necesitamos rotar sobre el eje Y. Pero. Ah. Un momento. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a seleccionar este. Y vamos a habilitar nuestra edición proporcional. Vamos a ir. Más o menos ahí. Ah, pero se me afea esto de acá. Ahí. Esto es para hacer esta parte de acá. Que originalmente, pues, tiene una pequeña. Un pequeño saliente, como se darán cuenta acá. En esta curvatura. Significa de que existe esta parte de acá. Por eso es que está así. Por eso es que he querido ponerlo de esta forma. Así que ahora vamos a ir al revés, como decía. Vamos a seleccionar todo esto. Scale. Y casi. No, de hecho, vamos a hacerlo hasta acá. ¿Por qué? Siendo que tenemos esto acá, si lo cierro, va a quedar un poco feo. Y además, existe un hueco en esta parte de acá. Digo, lo recuerdo. Recuerdo el modelo original. Así que. Ahí. Podemos decir que está hecha. Esta. Esta. Caramba. Esta parte de acá. Para hacer esto. Pues es. Digamos que relativamente sencillo. Vamos a. Tomar en cuenta de que. Esta parte. Caramba. Está. Está. Está básicamente. Empotrada. Aquí. Así que vamos a llamar a. Perdón. Vamos a salir del modo de edición. Vamos a llamar a nuestro cubo. Al rescate. Y lo vamos a posicionar en donde se debe poner. Que es más o menos ahí. Vamos a ver. Exactamente. Si se dan cuenta, pues hay un saliente. Así que es precisamente lo que estamos buscando acá. Si. Vamos a. De hecho necesitamos que sea más ancho. Vamos a posicionarlo. Ups. Perdón. Vamos a posicionarlo exactamente. En el centro. Si. Vamos a posicionarlo en el centro. Digamos que a ojo de buen cubero. Vamos a. Escalar. En el eje. Para. Que también. Sobresalga. Hacia los lados. Que es prácticamente lo que tenemos acá. Si se dan cuenta. Si. Y hay algo más. Si se dan cuenta. Pues. Vamos a ir al modo de edición. Vamos a. Ingresar un. Edge Loop. Aquí. De hecho tendría que haber sido dos. Edge Loops. Vamos a mover este un poquito para acá. Ah. Perdón. Vamos a. Deshabilitar. La edición proporcional. La vamos a hacer un poquito hacia acá. Ahora. Que estoy haciendo. Si se dan cuenta. Esto. Va. Hacia adentro. Luego tiene una depresión. Acá. Así que. Es precisamente. Lo que necesitamos hacer en este momento. Vamos a. Ingresar otro. Edge Loop. Aquí. Y vamos a seleccionar con Alt Shift. Aquí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a. Ups. Perdón. De hecho. Tendría que haber. Deseleccionado. A estos. Muchachos. Porque esto va. Hacia abajo. Si. Vamos a ver el diseño original. Si se dan cuenta. Esto sale. Prácticamente. Hasta. El otro lado. Es decir. Hasta aquí. Así que. Vamos a hacer. Precisamente eso. Ah. Carambas. Vamos a ver. Me faltó. Seleccionar este. Ahora sí. Es el problema. Si tienen ese problema. Pues basta con. Hacer clic en ese botón. Para ver. Y de hecho. Para seleccionar también. Los nodos. O los vértices. Que están al fondo. Así que. Niños. No hagan esto en casa. O sea. Ah. Perdón. De hecho. Tenemos que extrusionar. Sobre el eje. Ups. Extrusionar. Decía. Solamente esta parte. Ups. Esta parte. Decía. Sobre el eje. X. Ahora. Si volvemos. A nuestro modelo. Original. En realidad. Esto está. Muy. Por encima. De. Esta parte. Así que. Nada. La subimos. Y. Casi que. Santo remedio. ¿Verdad? Vean. Esto. De hecho. Está. Prácticamente. Sobre. Este. Esta parte. Del mango. Así que. Simplemente. Pues. Y la vamos a subir un poquito. Más o menos por ahí. Porque. Si lo vemos. También. Hay un espacio. Entre. Esta parte. Y esta parte. Así que. Vamos a procurar. O sea. Que también. Después. Vamos a tener que. Hacer. De hecho. Lo vamos a hacer. En estos momentos. Vamos a seleccionar. Aquí. Ups. Aquí. Y vamos a hacer esto. Todavía más. Más. Más hacia arriba. Ups. Más hacia arriba. Decía. Porque. Lo que necesitamos. Es que nos dé exactamente. El espacio. ¿No? Así que no. Tampoco tengamos miedo de ello. Vamos a subir a todos estos muchachones. Más o menos por acá. Luego podemos. Subir o bajar. Dependiendo de la necesidad de esta parte. Así que. Vamos a subir también a este muchacho. Para que. Nos quede más o menos. Este espacio que vemos acá. ¿Sí? Bien. Ahora. Vamos a hacer esta parte de acá. Esta especie de. De. De agarradero. O de colgadero. En realidad. Que tiene ahí. Ah. Pero antes. Si se dan cuenta. Hay un lugar en donde. Va a estar ese colgadero. Así que vamos a ir al modo de edición. Vamos a. Ingresar un par de. Edge loops. Vamos a escalarlo. Sobre el eje Y. Para que no sea tan grande. Nuestro colgadero. Y vamos a seleccionar. Solamente. Estos muchachos de acá. Y los vamos a extrusionar. Exactamente. Sobre el eje Z. ¿Verdad? Si se dan cuenta. Esto. Tiene una pequeña. Depresión hacia abajo. Así que simplemente. Vamos a. Escalar. Más o menos por ahí. Vamos a guardar esto. Antes de que. De que. Otra cosa suceda. Vamos a ponerle. Sable. De luz. Video. Y ahí estamos. Y ahora sí. Les decía. Vamos a hacer. Esta. El. Colgadero que tiene acá. Para ello. Vamos a. Shift A. Vamos a salir del modo de edición. Shift A. Vamos a ingresar un. Una curva de Bessier. Vamos a sacarla de acá. Y vamos a rotarla sobre el eje Z. 90 grados. Y luego. Rotarla sobre el eje Y. 90 grados. Para tener. Pues. La vista de frente. Vamos a irnos a. El modo de edición. Y nos vamos a dar cuenta. Pues. Que. Esto lo vamos a hacer. Así. De la manera más rústica posible. Para que se nos haga un poquito más fácil. Bueno. Para que se me haga más fácil a mí. Amitamos la verdad. Así que. Luego solamente vamos a extrusionar. Vamos a traer hasta acá abajo. Vamos a seleccionar acá. Y vamos a darle. La vuelta respectiva. Vamos a procurar que quede recto. En la medida de lo posible. Extrusionamos acá. Le damos vuelta. Procuramos que quede recto. Sabe que estoy temiendo que. No. Graciosamente está. Casi. Casi. Como debe estar. Así que. Vamos a. Simplemente traer esto acá. Y vamos a hacer que esto sea. Lo más recto posible. Vamos a irnos a. A. Hay. Tres. Para la. Vista de. Sobre. De la derecha. Vamos a. Darle vuelta. Ahora. ¿Por qué dice eso? Pues para que nos quede lo más recto posible. De lo contrario. Si estoy en otra vista. O si estoy de hecho. En una perspectiva que no está. Definida. Con los números del teclado numérico. Pues corre el peligro de que. No me quede. Recto. Como debería ser. Que vamos a unir a estos muchachos. En sagrado matrimonio. Se vamos a subir este un poquito más. Para que queden exactamente alineados. Y. Vamos a. De nuevo. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Les voy a ser franco. Yo. No. No terminé. Mezclando estos dos. Porque. Porque. Habría que convertirlos. A. Como se dieron cuenta. Hice esto. Y lo cierto es que habría que convertirlos. Primero a un mesh. No es necesario. De hecho. Así que. Pues obviamente ya. Viendo como ha quedado. Pues simplemente. Hay que hacer las. Correcciones respectivas. Que es lo que ha sucedido. Porque tengo que hacer esto. Hacia acá. Y el otro. Lo tengo que hacer. Hacia. Ups. Perdón. Hacia acá. Para que. Queden más o menos al mismo nivel. Repito. Esto lo estoy haciendo yo. De la manera más. Rústica posible. Pues solamente como por. Por cuestiones de tiempo. Pero si se puede. Ustedes pueden hacerlo. Como lo más. Lo más. Detallado que quieran. Caramba. No se vino la palabra. En el momento. Vamos a cambiar. De la mitad. A totalmente lleno. Y vamos a. Vamos a. La vuelta de Torotorahill. Ahí está. Perdón. Era. La profundidad. Simplemente vamos a. Hacer un poquito. Hacia adentro. Este. Hacia acá. Y este muchacho. Epa. Perdón. Digamos. Hacia. Un poquito. Hacia acá. Y por supuesto. Un poco. Hacia adentro. Para que. Termine siendo lo más. Parecido a lo que. Pretende ser el. Polgadero ese que está ahí. Vamos a. Vamos ahora a bajar. Y lo vamos a posicionar. En donde debe estar. Que es. Exactamente. Ahí. Vamos a hacer un poquito. Hacia acá. Bien. Ahí está. Finalmente. Carambas. Estoy. Enfermo yo con esto. Finalmente vamos a hacer. En esta parte vamos a hacer. Lo que. Supongo yo. Digo supongo porque nunca he sido. Poseedor de un sable de luz. Así que. Lo que supongo yo. Que es lo que activa el sable de luz. Que es este botoncito. Junto con su. Sostenedor. De botón. Si es que eso. Existe. Que tiene que ir. Pues prácticamente. Si nos damos cuenta. Va. Empotrado. En una muesca. De. Esta parte de acá. Así que bueno. De hecho lo primero que vamos a hacer es. Usar el modo de edición. Luego acá. Vamos a. Dar clic en este botoncito. Para lo que les mencionaba. De que se vean todos los nodos. Vamos a presionar la letra B. Para seleccionar. Todo esto. Y vamos a. Llevarlo. Un poco hacia adentro. Luego. Obviamente pues el. Colgadero respectivo. No sé cómo llamarlo. De que otra forma. Llamarlo. Así que yo le he llamado colgadero. Pero ustedes igual. Si quieren pueden llamarle Jorge. Es muy. Decisión de ustedes. Vamos a hacer esto. De hecho vamos a hacer algo más. Vamos a. Ingresar otro. Edge Loop. Acá. Y uno más acá. Para. Luego. Seleccionar estos. Cuatro muchachos. Que tenemos acá. Y. Muy libremente pues. Ir hacia abajo. Ahora. Vamos a salir de acá. Vamos a. Vamos a ingresar otro cubo. O a insertar otro cubo. Vamos a escalarlo. Vamos a sacarlo de ahí. Si ustedes escuchan eso. Son las cigarras. O como les llamamos acá. En mi país. Las chicharras. Eso es. Lo que prácticamente anuncia. En gran medida. Llegada de la semana santa. Sobre todo. Es una celebración. Muy de tipo religioso. Pero. Graciosamente. La mayor parte de. Del pueblo. Pues la ocupa para ir a. Cualquier otro lugar. O menos a. A cualquier otro lado. Perdón. Menos a la iglesia. No sé si en. Sus respectivos países. Pasa. Exactamente lo mismo. Vamos a. Ingresar. Un par de. Edge loops. Aquí. Y otro par. De forma. Horizontal. Vamos a subir estos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá. Ups. Perdón. Vamos a seleccionar. Solamente la cara frontal. Y la vamos a extrusionar. Como se imaginarán. Sobre el eje. X. Es decir. Hacia adentro. Luego. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer. E. S. Ah. Perdón. De hecho vamos a hacer. Solamente S. Más o menos ahí. Y vamos a extrusionar. De nuevo. Sobre el eje. Para que. Esto sobresalga. Como botón. Ah caramba. Esto es lo malo. De no ver directamente. Lo que estamos haciendo. Sobresalió demasiado. Ahí está. Vamos a hacer. Esto. Simplemente vamos a poner. Un. Un subsurf. O una. Superficie de subdivision. Perdón. Una subdivisión de superficie. Caramba. Eso pasa cuando estamos traduciendo. Literalmente. No lo hagan. Para que dé exactamente. La impresión. De que es. Un botón. Vamos a darle. Un poco más. De suavidad a esto. Vamos a hacer lo mismo. Con este muchachón. Por supuesto. Vamos a tener que. Ir al modo de edición. Y. Vamos a ingresar. De nuevo. Edge loops. Para darle. La. El filo. Digamos. Necesario. Que es prácticamente ese. En la parte del lado. Y aquí. Por supuesto. Ups. No era ahí. Es. Aquí. Decía yo. Aquí. Y por supuesto. En la parte de abajo. Es decir. Hacia acá. Y ahí está. Si se dan cuenta. Esto ha sido. Relativamente sencillo. Vamos a hacer algo más. Vamos a. Seleccionar. Estos. Nodos. De acá arriba. Y los vamos a escalar. Sobre el eje Y. Para dar la impresión. Pues de que. Efectivamente. Es un. La caja de un. De un interruptor. Vamos de nuevo. A darle smooth. A esto. Le vamos a dar. A esto. Por cierto. Y antes de que. Me imagino. Ustedes ya se dieron cuenta. Cuando trabajamos. Con círculos. Extrusionados. Usualmente. Pasa ese problema. Que acaban ustedes de ver. Lo último. Que vamos a hacer. Es simplemente. Acá casi no se puede apreciar. Pero hay una especie de rosca. Aquí. En la parte de abajo. Y aquí hay unas pequeñas. Muescas. Muy, muy, muy pequeñas. Así que para ello. De nuevo. Vamos a agregar un círculo. Vamos a traer hacia acá. Si se dan cuenta. La muesca. O las. Perdón. La rosca. Empieza acá abajo. Así que simple y sencillamente. Vamos a. Escalar. Más o menos ahí. Modo de edición. Extrusionar. En el eje Z. Vamos a escalar. Escalar. En el eje Z. Perdón. Extrusionar. Escalamos. Escalar. En el eje Z. Escalamos. Y así seguimos. Podríamos hacer otra serie de cosas. Podríamos incluso trabajar con un arreglo. Pero. Esto resulta divertido. Resulta. Si lo quieren ver de esa forma. Desestresante. Así que. Si ustedes padecen de estrés. Para comenzar como los compadezco. Yo. Siempre me ha gustado pensar que no. Sobre todo porque esto relaja un montón. Como les decía. Vamos a aplicar una. Superficie de subdivisión. Vamos a simplemente. Seleccionar todo. Control N. Para prevenir los trazos feos. Que de los que hablábamos. Vamos a subir este N un poco. Para que quede exactamente sobre la rosca. Y finalmente. Vamos a. Agregar otro círculo. Vamos a. Traerlo sobre el eje Z. Hacia arriba. De nuevo. Hasta que seamos capaces de verlo. Hasta que seamos capaces de verlo. Y vamos a hacer. Por último. Esta parte de acá. Con sus. Respectivas muescas. Vamos a escalar. Un poquito más. Más o menos. El nivel de una de las roscas. Vamos a escalar sobre el eje Z. Ups. Perdón. De hecho. Hay aquí. Escalar sobre el eje Z. Vamos a. Cerrar a este muchacho. Es más. Todavía no lo hagamos. Ahora vamos a. Irnos acá. Y vamos a ir seleccionando. Acá. Uno sí. Y uno no. Me imagino que ya habrán. Captado. Cuál es la intención de esto. Vamos a seleccionarlo todo. Ah. Y cometí un. Pequeño error. Realmente. Un error bastante tonto. Que tendría que haber sido que. Tendría que haber seleccionado las dos caras. Pero. Eso lo podemos hacer inmediatamente. Aprovecho de nuevo. Este. Espacio de solaz. Esparcimiento. Para recordarles. Que también. Pueden seguir. La cuenta de Twitter. Arroba. A Guatemala. Ahí pueden. También darle un seguimiento. A los posts. Tanto de Uniricum. Como de Diseño Libre. Como incluso. Pues del otro. Blog. Que ese sea un poco más personal. He hecho lo anterior. Vamos a. Extrusionar. Y a escalar. Hacia adentro. Más o menos ahí. Ahora sí. Nos podemos dar el lujo. De seleccionar todo esto. Perdón. Todo esto. Y. Hacer. S. Luego. Alt M. Hacia el centro. Vamos a. Sacar esto. Solo un poquito. Decía. Esto. Solo un poquito. Y. Hecho eso. Vamos a hacer un control 2. Vamos a. Ingresar. Un. Edge Loop. Ah. Antes de hacer el control 2. Vamos a quitarnos de acá. Vamos a deshacer esto. Porque el edge loop. Lo tengo que ingresar en estos momentos. Lo que pasa es que. Si. De hecho. Aquí. Tendría que haberlo hecho. Acá. Y no me está permitiendo. Dejen ver por qué. Porque tendría que haberme lo permitido. Tal vez tendría que haberlo hecho. Antes de hacer esto. Así que. Bien. Dejemos. De hecho. Podemos dejarlo como está. Ahora que lo medito. Simplemente hacemos esto. Bueno. Claro. Vamos a. Hacer. Lo anterior. Control N. Para. Y si. Ahí están las muescas respectivas. Así que. Vamos a. Seleccionar. Acá. Scale. 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 Control M. Hacia el centro. Y vamos a. No. No me lo va a permitir. El problema es que tendría ahora que. Hacerlo con cada una de las caras. Y eso. Pues definitivamente. No es lo que andamos persiguiendo. Saben que aquí temole. La superficie. De subdivisión. Simplemente se la quitamos. Y dejémosla como está. Pues al fin de cuentas. Pues no está mal. Vamos a seleccionarlo ahora de regreso. Y. Ahí está. Vamos a escalarlo. En todos menos el Z. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionarlo todo. Y vamos a ir a la vista desde arriba. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a poner más o menos por acá. Y lo vamos a rotar. Sobre el eje. X primero. Sobre el. Eje Z. Epa. Z. Más o menos por ahí. Y. Pues podríamos dejarlo prácticamente ahí. No. Pero vamos a hacer de nuevo. Vamos a rotarlo sobre el eje X. Hasta darle. Más o menos la perspectiva necesaria. Vamos a rotar sobre el Z. Y ahí estamos. Es más o menos. Lo que hemos estado. Viendo todos estos días. La petición ha sido. Bastante buena. Se los agradezco bastante. Pues nada. Esta es la primera parte. Decimos. La segunda parte. Va a ser de hecho. Antes que los materiales. Muy probablemente. Bueno. Perdón. Si va a ser los materiales. Y luego la animación. Espero podernos ver la próxima semana. Y. Pues nada. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por ver. Espero de verdad que esto les sirva. Por lo menos para divertirse. Así que hasta la próxima. Larga vida. Al software libre.